qué tal amigos de seguidores de negocios en tm estamos en un periscope aquí desde la ciudad de medellín este portal que ustedes ven ahí es menteemprendedora.com son podcast bien bien interesantes con historias precisamente me encuentro con más pruna que es el creador de este concepto él desde miami entrevista cada semana emprendedores más un saludo aquí para toda la gente que nos está viendo bienvenido a la escuela de negocios que se acaba de unir estamos aquí con más pruna de mente emprendedora más como le ha ido buenos días bueno aquí esta es la primera experiencia aquí ensayando periscope estoy aprendiendo aquí del guru de online media y estoy muy contento de poder estar ensayando esta nueva red aquí con ustedes los followers de juan carlos bueno además contémosle a la gente que nos ve en diferentes países a través de periscope en qué consiste mente emprendedora bueno mente emprendedora básicamente es un podcast que se enfoca en entrevistar a emprendedores exitosos de habla hispana alrededor del mundo si quieren conocer más pues es solo que vayan a el website menteemprendedora.com y ahí van a ver a todos los que hemos entrevistado de los diferentes países incluyendo lógicamente colombia y ahí argentina ecuador los estados unidos en fin podrán encontrar una historia muy bonitas vamos a contarles a los televidentes la gente que nos está viendo vía streaming a efe alarcón por ejemplo se acaba de unir ya tenemos varias personas desde diferentes países lsh espinoza paul de roland o sea mucha gente se nos está uniendo a esta transmisión que usted les cuente algunas de esas historias que le haya llamado muchísimo la atención hola efe alarcón estamos hablando aquí sobre emprendimiento con más pruna que tiene justamente un portal donde emite cada semana podcast sobre el tema de emprendimiento también nos saludan desde london entonces a ver más contemos bueno les cuento pues tengo que empezar con aquí mi compañero quien lo entrevisté aquí en el programa juan carlos y una historia muy bonita la pueden encontrar recientemente lanzó su libro historias altamente inspiradoras el cual estoy leyendo y es genial pueden escuchar toda su historia y sobre el libro que acaba de sacar aparte de eso les recomiendo el último podcast que ahí pudieron ver al inicio es el de david gómez él tiene una compañía llamada bien pensado y tiene su enfoque es en marketing así que aquellos que estén escuchando que les interese el marketing tienen mucha información esa esa entrevista que hice con él sobre cómo ser exitoso en su empresa y cómo el marketing puede ayudar a las personas alcanzar ese éxito más y cómo es la metodología porque yo he visto que hay varias formas de tener acceso al podcast puede ser por el portal pero también uno lo puede bajar por las diferentes tiendas sovian oficial dice regla número uno creer en ti mismo completamente de acuerdo es una regla de uno en la vida y también y regla número dos romper las reglas buenísimo sovian oficial aquí estamos hablando de emprendimiento bienvenida chabella 49 que también se unió a esta transmisión lord trek que chabella espero que nos cuente desde donde nos escribe de donde nos está viendo regla número tres trabajar duro muy bien muy buenas las reglas excelente más que más otros personajes recuerda de la gente que que ha entrevistado para el podcast si bueno no hay cantidades hablando así específicamente de colombia les puedo mencionar que tenemos a personajes como juanchiveles de tres cordilleras que tenemos una excelente historia sobre cómo lanzó su cervecería tenemos a juliano kendo el de teat su muy reconocido también aquí bueno ya nivel en los eeuu tenemos a josé nieves que tiene una de las salió en la revista forbes como uno de los líderes latinos en los eeuu con su empresa enfocada al área de medicamentos para personas de la alta edad en fin hay una variedad eso no es no es una industria específica es variada para darle una exposición a toda la gente que pueda ver que el emprendimiento se puede alcanzar en muchas industrias y le da una inspiración de que uno también lo puede hacer si total bueno vamos a seguir interactuando con la gente para nos preguntaban que si la ingeniería industrial que tan importante la ingeniería industrial en una empresa más que les decimos completamente fundamental no exactamente no es un punto clave para toda empresa sobre todo si está en manufactura es algo muy importante bueno total a ver estamos ahí con la gente la audiencia felpo 10 se unió ireno y nueva también se unió a nuestra transmisión espero que nos cuenten desde qué ciudades desde qué países nos están viendo porque aquí lo que estamos hablando es de emprendimiento estamos hablando sobre el portal de más que me está acompañando acá que se llama mente emprendedora se lo recomiendo muchísimo que entren al sitio web mente emprendedora puntocom y van a ver una cantidad de información arango johan desde valledupar arango johan sí hablando sobre ese punto que acabas de mencionar cómo accesar un podcast porque es algo que estábamos hablando previamente tú y yo de que hay mucha gente que todavía desconoce qué es un podcast pero para darlo así claramente un podcast es es como una pregrabación en audio de cualquier tema el tema de mi interés emprendimiento igual que el de juan carlos en el cual entrevistamos a otros emprendedores y para accesarlo es tan fácil aquellos que tengan un iphone sólo tienen que ir a itunes y pueden buscar en él en la barra de búsqueda mente emprendedora y ahí les saldrá el podcast a los que no tengan iphone tengan un android o un samsung es sólo ir a una aplicación gratuita que se llama stitcher s-t-i-t-c-h-e-r y allí allí lo podrán encontrar bueno lo lo salón también se acaba de unir saludos al arcon que nos saluda desde méxico mucha gente entrando a esta transmisión de periscope y hay que contar que mente emprendedora es hermana de negocios en teme que es nuestro portal también en youtube en donde van a encontrar cantidad de entrevistas de contenido interesante con temas de redes sociales de emprendimiento historias de negocios van a encontrar tecnología mercadeo programas de recursos humanos mucho material interesante porque definitivamente en este tema del empresarismo y el emprendimiento hay que estar todo el tiempo viendo qué es lo que está pasando cuáles son las nuevas tendencias aprender muchísimo esa es una de las claves que nos decía ahora soy la oficial decía que otras las claves era no dejar que nadie te diga que no o sea poner tus propias reglas esa es una clave bien interesante excelente punto si en ese mismo tema de juan carlos no se pueden perder a negocios tm porque para mí juan carlos es una gran inspiración lo he visto trabajar en este programa por muchos años aunque yo en los eeuu puedo ver sus programas en youtube así que les recomiendo visitarlo tiene unas grandes entrevistas y les recomiendo el libro excelente libro lo he estado leyendo en estas vacaciones aquí en medellín más arango yohan nos dice qué opinan ustedes de las redes de mercadeo le voy a dar mi opinión personal a mí me encantan lo que sí es que hay que saber muy bien en qué red de mercadeo porque hay muchas hay que mirar muy bien en la procedencia que sea algo sólido o sea qué tipo de producto es pero si me parece estoy de acuerdo en eso con robert kiyosaki que dice que son una excelente oportunidad para generar negocios generar progreso y bienestar en muchos de nuestros países en hispanoamérica realmente me gustan las redes de mercadeo excelente si hablando sobre redes sociales también estamos hablando ahorita el tema y le estaba preguntando a juan carlos que tiene mucho más experiencia en muchas redes sociales que yo y estamos discutiendo cuáles han dado más éxito a cada uno individualmente en mí en mi experiencia la una que me ha dado mucho éxito hasta ahora es instagram que se la recomiendo allí podrán me encontrar mi instagram como mente emprendedora y hoy juan carlos me montó por primera vez en esta red que nunca la había ensayado periscope y encuentro increíble que estemos hablando en vivo con la gente actualmente claro que hay una cantidad de personas que se van conectando que se conectan con nuestro tema que les interesa que podemos interactuar en tiempo real que ellos nos hacen preguntas que ellos nos cuentan desde qué ciudad nos están saludando eso es la magia de la tecnología que bueno que hoy en día podamos contar con este tipo de herramientas en este caso para el mundo del emprendimiento para el mundo de los negocios ya no hay límites definitivamente los límites están en la mente así que no los podemos dejar perder más bueno acá creo que esta es la primera de muchas que vamos a tener me encantó esta experiencia aquí en periscope y agradezco a todos los que están allá atrás escuchándonos en este momento bueno vamos a dejar este periscope colgado en su canal de negocios en tm para que lo puedan consultar más adelante un abrazo para todos